Nos trasladamos a Bucaramanga, muy niños. Nuestra hermana vino de brazos a la ciudad de Bucaramanga. Yo a mis hermanos siempre los he visto también como una figura paterna. Ellos han sido muy protectores conmigo. Y esa travesía la vivimos juntos, en compañía de mi abuela, Clara Luz, a la que le debemos gran parte de lo que hoy somos. Por el trabajo de mis papás, que siempre han estado como en otro pueblo, en otra ciudad, digamos que los tres siempre hemos estado juntos. Y tener eso desde nuestra niñez ha sido muy lindo. Afortunadamente estaba mi mamá y mi mamá se quedaba con ellos, yo me iba para el pueblo. Ella era esa mamá que teníamos en Bucaramanga. Y la verdad que para mí me llena de nostalgia y es bonito recordar esos momentos. Siempre estaba pendiente del colegio, de nuestra ropa, que después estuviera lavado, los zapatos limpios. Llegaba todas las mañanas a despertarnos, a decirnos vamos hijos, vamos para clases, vamos Rafa, vamos Libardo, vamos Lili. Ella estuvo ahí como madre abnegada. Pero fue un pilar fundamental en nuestra juventud, en nuestra crianza. Y es bonito recordar esos momentos donde disfruté. Márquese 104, al César no del César. ¡Hajaja!